Para la mega mezcla de este 2016, pues aún no hemos preparado algo como que si vamos a cantar juntos o no. Yo creo que es muy poco tiempo cada artista y además son muchísimos artistas. Entonces yo creo que cada uno tiene que salir, mostrar lo que tiene. Obviamente esas uniones sé que le gustan muchísimo a la gente. Vamos a ver qué se puede planear de aquí al día de la presentación. Ahora ya viajamos, yo creo que el evento casi completo viaja a Miami a llevar la diversión a toda esa gente. Allá obviamente cada año como que es un evento muy mencionado lo que es este Miami Bash. Entonces creo que va a ser algo bonito. Es la primera vez que va a estar tanto en el evento de aquí de la mega mezcla como en ese de allá. Entonces es una gran oportunidad que quiero aprovechar. Quiero mostrar verdaderamente de qué estamos hechos. Que toda esa música que traemos está acompañada de un buen show. Luego de eso estaremos en el panel de Billboard. ¿Es eso? ¿Cierto? Ahí me equivoqué, sí, pero eso es. Es que no sé, es eso, ¿cierto? Vamos a estar en el panel urbano de Billboard. Y yo creo que se vienen cosas muy buenas. Verdaderamente hay mucho por cortar, como decimos nosotros, en lo que es una carrera de un artista aquí en los Estados Unidos. Y yo creo que se está tornando para bien. Estamos haciendo las cosas como son. Y vuelvo y repito lo que dije ahorita. Entonces el tiempo va a ir dando el fruto que, al trabajo que estamos haciendo. Bueno, gracias Raycon por estar acá con nosotros. Y siempre bienvenidos en People of the Network. Gracias a ustedes. Ahora, ya, we're done. Cool. Yeah. Thank you so much. Cut. 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 Cut.